Esta nota va para todos los fanáticos del programa de canto La Voz, que bueno ya durante esta temporada hay una participante muy especial, ¿verdad? Así es Nayeli, esta noche le presentamos la historia de una competidora única, además es de aquí mismo de nuestra área. Ella es María Temo, participante del programa La Voz, una competencia de canto donde las superestrellas de la música, Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, Carlos Dívez y Huisin sirven como coaches para poder encontrar los mejores vocalistas del país. Escucho ahí un acento interesante, ¿dónde eres? Akron, Ohio, americana. ¿Era? Lo escucharon bien. Originaria de Ohio, María ahora vive en Milwaukee. Desde temprana edad ella aprendió a tocar la guitarra al estilo flamenco y clásico, pero supo que para mejorar su arte tenía que aprender el idioma. Y quería cantar, quería tocar la guitarra al flamenco, entonces yo tenía cassettes en ese tiempo de música y estaba aprendiendo como cantar en español como pues, ¿dónde está el acento? ¿Qué parte de palabras con la música contención? ¿El otro con la resolución? A través de su carrera María ha atendido a varios festivales y ha trabajado con artistas de España, donde tenía que encontrar la manera de comunicarse. Todavía me equivoqué aquí a poco, no es mi idioma, pero respeto mucho el idioma y me fascinó mucho y me siento muy cómoda con la gente latina. El talento de María causó que los cuatro coaches voltearan su silla y pelearan por ella, algo que es necesario para seguir en la competencia y ser agregado a uno de los equipos de las superestrellas. Porque estaba esperando una oportunidad como esta casi 20 años. Es que el camino hacia este punto en su carrera no ha sido fácil. Antes no permitió a las mujeres o no aceptan a las mujeres que toquen la guitarra. Que una artista que no debe cantar y tocar en el mismo, tiene que hacer su propio talento. Yo quería hacer todo y siempre hacía límites de hacer una cosa. Pues ahora tengo 51 años, fíjate. Y también porque el estilo de María no es totalmente flamenco ni clásico. Un poco de los dos, pero también tiene afinación. Que me siento más cómodo cantar en español de inglés. De verdad. Cuando la artista no se encuentra en este escenario, está dando clases de guitarra a niños. Y es directora del programa de guitarras en el Conservatorio de Música de Wisconsin. Aunque María apenas va a empezar sus prácticas con su coach, Carlos Vives, ella espera que su historia sirva como inspiración para personas con el mensaje que nunca es tarde para hacer realidad sus sueños. Siguen adelante, siguen buscar sus sueños y siempre buscan oportunidad, presentar y también trabaja duras. Pueden seguir la historia de María, al igual que los demás participantes que se van a enfrentar en las batallas este domingo, aquí mismo por Telemundo Wisconsin.